La frase central de hoy la dijo Hugo Moyano sobre el peronismo. ¿Qué dijo Hugo Moyano? Dentro del peronismo no va a haber discusión para 2019. Como astrólogo, no sé si le va a funcionar. Y esta es la imagen central del día. Aeroparque Ezeiza colapsado. La gente no pudo volar. De eso vamos a hablar hoy, entre otras cosas. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Estamos acá con Nicolás. No tuvimos que volar ni ir ni volver a ningún lado. Si a usted le tocó ir a algún, ¿cómo se diría? ¿Un puesto? ¿Cómo se llama? Un chiquito. Un mostrador, un mostrador. No me salía la palabra, me salía tril, que no era. Un mostrador de aeronías se va a encontrar con algo así. El día de hoy, o sea, nadie atrás. Nadie atrás, pero si adelante. ¿De ningún lado? No, no, adelante sí, un montón de gente que tenía que volar y no pudo. Ah, sí, y no pudo salir. Sí, vamos a estar hoy con uno de los secretarios generales de los gremios que hicieron este paro. No es un paro, una asamblea hicieron, pero duró 10 horas y dejó a casi 30.000 personas sin poder volar en todo el país. Aerolíneas Argentinas le anuncia que se cancelaron 243 vuelos. Así es, que tenga buen día. Empieza TN Central. Están reclamando. Están pidiendo un aumento de los programas de empleo. Estoy acá desde las 5 y media de la mañana. Bajo en categoría business y me reprogramaron el pasaje para el día 10. A la gente que viaja en clase turista se la reprogramaron para hoy a las 23 horas. A la línea se estatizó poner plata todos los meses para que la línea funcione. Y la verdad que todas las demás líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría de las líneas aéreas que funcionan en el mundo no requieren de que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses. Las cosas no han estado mejor. Este es un país donde el sindicalismo, realmente la corrupción ha cruzado las banderas. Para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, ayer y hoy fueron días difíciles, sobre todo hoy, por el colapso aéreo, digamos, el paro de los sindicatos de aerolíneas argentinas y de otras líneas, pero ayer también por las marchas que hubo de los movimientos sociales, ¿no? No, se podía mover por la ciudad que le tocaba... Ni por tierra ni por aire. Exacto. Tenemos unos días difíciles. Sepan que se van a poner peor, porque el G20 solo va a empeorar esto, pero lo que pasó... Ah, y después es la cuestión social, ¿no? Claro. Bueno, después de eso es diciembre. Lo que pasó ayer y hoy tiene que ver eso, ni por tierra ni por aire. No había, digamos, ayer no había manera de moverse por tierra. Hoy fue por aire a los que le tocó, por lo menos 30.000 personas se supone que son las que quedaron afectadas por esto que fue algo particular, una asamblea. Ellos, los gremialistas, se habían informado que iban a hacer una asamblea de una hora. Hoy a las 8 de la mañana tenían mucho que discutir porque duró 10 horas y no salieron casi 260 abuelos, ¿no? Ese fue el escenario del día de hoy. Pero vamos a intentar entender qué hay detrás de esta discusión. Sí. Si es solo paritaria, si hay convenios... Si hay política atrás. Si hay política, si hay... ¿Tiene algo que ver el G20, Nicolás? En el gobierno temían que tal vez esto ocurra durante el G20. Obviamente Aeroparque y Ezeiza iban a estar cerrados, pero los sindicatos tienen algún poder, ¿no? Aunque estén cerrados, ¿no? Y están en las fuerzas de seguridad del extranjero. Primero lo primero, ¿qué es Mariana Segulín? A ver si efectivamente, lo primero digo, porque la gente que quedó varada es lo más importante en el día de hoy, son los que peor la pasaron. ¿Salió alguien en algún avión a esta hora? Mariana, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que sí. Empezaron ya a salir los vuelos. El primero fue a Comodoro Rivadavia. Fue alrededor de las 8 de la noche. Estaba programado para las 7 y media. Salió a las 8. Les voy a mostrar el panorama ahora. Para que vean la diferencia, pero diametralmente opuesto a lo que fue esta mañana, donde la gente realmente estaba copando todo lo que es el hall de Aeroparque, esperando ser atendida y esperando alguna respuesta. Eso fue lo que más molestó durante todo el día a la gente. No solamente el sorpresivo paro, como esto que decía recién Luciana, de esta cuestión de que la asamblea era una hora, después empezó a ser 3 y después empezó a ser indefinida, porque en ningún momento se supo en qué momento iba a terminar. 5 y media se levantó la medida, o por lo menos la asamblea. Y más o menos 40 minutos después, los empleados empezaron a trabajar aquí en los mostradores del check-in. Ustedes van a ver que ahora el movimiento, por supuesto, es mucho más calmo. Prácticamente hay muy poca gente en la zona del check-in. Y esta es la gente, esta es la fila que están viendo. Parece un día normal. Pero esta gente que está acá, esperando, está tratando de hablar con servicio al cliente. Fue una de las filas, digamos, más extensas durante todo el día, porque muchos de los vuelos fueron reprogramados en momentos en los cuales los pasajeros no los podían utilizar. De hecho, la mayoría de los pasajes están dados para el sábado, y muchos de ellos no pueden, incluso una semana después. Así que aquí están esperando todavía que alguien les dé una respuesta sobre qué hacer con esos pasajes que no van a poder usar. Vos, Mariana, ¿desde qué hora estuviste ahí? Yo llegué a la una de la tarde. Ajá. Y el panorama era caos total. Imagínate este lugar completamente repleto de gente, de chicos que estaban tirados en el piso tratando de hacer la espera un poco más tolerable, de gente mayor que no tenía un solo lugar donde sentarse, porque no hay sillas. Vos estás mirando, Nico, acá, que no hay ningún lugar donde la gente se pueda sentar. Estaba sentada en el piso, había jubilados que estaban tirados arriba de su propia campera, acostados, para poder también sobrellevar las horas de espera. Y muchos chiquitos que, tal vez, chiquitos que estaban en brazos teniendo que esperar también. Las padres sentados en el piso a ver qué solución les podían dar, por lo menos en esos momentos. Muchas gracias, Mariana Segulín, desde Aeroparque. Estamos con uno de los protagonistas del día, se podría decir, Ricardo Cirelli, que es secretario general de APTA, el gremio de los técnicos aeronáuticos. Así es. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? ¿Estuvo en la asamblea de hoy? Sí, por supuesto. Una asamblea que sabíamos que posiblemente los compañeros iban a pedir una autoconvocatoria de asamblea, en función que el día martes, que fueron pagando todos los salarios del mes de octubre, se cobró sin el aumento correspondiente. Un acta de acuerdo que se había firmado el año pasado, la empresa nos advirtió la semana pasada que no lo iban a reconocerla, y por eso los compañeros se reunieron, pidieron. En la madrugada nos comunicamos los distintos secretarios generales y, bueno, acudimos ahí a Aeroparque y nos reunimos con ellos. Están muy preocupados porque ven que la empresa no hace las inversiones correspondientes, deja de pagar los salarios, dice a su vez que para el próximo año no sabe si va a tener más plata. Entonces están todos muy preocupados porque toman Aerolíneas Argentinas como una empresa que parece que la quieren seguir achicando y hacerla desaparecer. Ahora, le hago una pregunta. Según lo que nos informaban hoy en la compañía, dígame si es cierto, habían avisado a los gremios anoche, tarde, que hoy iba a haber una asamblea y que iba a durar una hora. No, no la avisamos oficialmente ni la avisó nada, al contrario, lo manteníamos en reserva porque no sabíamos si se iba a hacer o no se iba a hacer. De hecho, la asamblea empezó creo que 7 y media, 8 de la mañana, y hay muchísimos vuelos que salen a partir de las 6 de la mañana. Hubo una importante cantidad de aviones que salieron, de hecho estaban parados en el interior del país. Cuando alguien toma una medida de este tipo, y lo hemos hecho a otros sindicatos, se hace a partir de las 6 de la mañana. No, cuando terminaron las 10 horas de asamblea, ¿qué resolvieron? No, habría que preguntar al gobierno que resolvió. No, pero la asamblea en general, si disputa en 10 horas, no piensa que resuelve. A las partes, para discutir, nosotros consideramos, de hecho, que si cumplió 11 meses un acta de acuerdo, ¿por qué en el mes 12 la deja de cumplir? Y lo que se resolvió es que si no hay resultados positivos, analizar a ver qué se puede seguir haciendo. Ahora, Cirelli, lo que dicen en el gobierno es, viene la paritaria ahora, ¿no? Sí. De los gremios, que ahí tal vez se arreglaba hasta el último mes que no se actualizó. Y también lo que dicen es, una asamblea que terminó siendo un paro, porque el servicio se cortó, y eso no se puede hacer. No, lo que pasa es que al ser varios sindicatos, y al haber dos turnos de trabajo, es muy importante el cambio de trabajadores, que se realiza en algunos casos a las 12 del mediodía, en otros a las 2 de la tarde. Entonces, nos quedamos, porque se extendió para los turnos de la tarde, que ingresaron, y a las 6 de la tarde se levantó. Supuestamente el transporte público no se puede cortar por una asamblea. No, no sé dónde está escrito eso. La verdad que no lo sabía. Creo que es un derecho constitucional, ser una asamblea. Una cosa es un paro y otra es la asamblea, por eso. No, quizás quieran que el paro no sea constitucional. Eso siempre lo han dicho, que está fuera de la ley, que el paro... Un paro no está fuera de la ley. Diciendo que sí, que es legítimo hacer un paro en un servicio social. Claro, pero esta vez no fue un paro. Sí. No, fue asamblea. Claro, terminó siendo como un paro. El efecto puede ser que se apareció de un paro. Pero la medida sindical fue una asamblea. Hubo demoras como hay cuando a veces hay paro. ¿Qué se le iba a preguntar? Cuando usted pondera una asamblea y hay turnos, la asamblea no puede ir sucediendo donde el que no está trabajando en ese momento vaya a la asamblea y después cambien. Porque lo que es difícil de explicarle a todos los argentinos que quedaron parados con esto es, tienen el derecho a lo que quieran, si hay un reclamo salarial, a lo que quieran dentro de la ley, si hay un reclamo salarial. Pero, ¿qué necesidad hay de dejar a la gente en esta condición? Yo he escuchado una historia de una señora que se vino a hacer un trasplante de médula, un control de trasplante, se había dejado en comodo arriba de los medicamentos que tenían que tomar. Nunca llegó, no sabemos ahora cómo hizo con los medicamentos. Bueno, por ahí la responsabilidad es del INCUCAI y del gobierno y del Ministerio de Salud. No, perdón, un grupo de chicos que tenían que ir, estuvieron tres meses trabajando, estudiantes, que iban a dar una clase en Neuquén, una clase, han trabajado un montón. Era la primera vez que volaban en avión, la mayoría de ellos, y nunca llegaron a la clase. No van a llegar, no se va a hacer. Digo, si ustedes avisaban que iban a estar a la asamblea 10 horas, los chicos con tiempo se organizaban, cada uno hacía su vida. ¿Por qué parece que no hay otra manera que no sea esta de dejar a la gente que el efecto que se busca parece que es este? Que las 30.000 personas... No, al contrario, para nada. Lo que buscamos nosotros es, primero, que la empresa cumpla con lo que tiene que cumplir. ¿No se preguntan ustedes por qué Dietrich dio la orden de que no paguen este acuerdo? No, no, el acuerdo. ¿Por qué no lo pagaron? Si lo venían pagando, no se preguntan eso, ¿por qué Dietrich dio esa orden? Nosotros consideramos que lo que busca Dietrich es el desprestigio, el conflicto, porque él tiene un objetivo superior a defender aerolíneas, que es el nuestro. Suponiendo que busque eso, ¿lo logró? No, lo que busca él... Si la asamblea duró 10 horas, que tuvo el efecto de un paro. Sí, pero ellos pensaban quizás que la asamblea iba a durar menos, la gente pidió más horas y continuó más. Pero ellos tienen una herramienta, el gobierno, si quiere ayudar a los usuarios, que es la conciliación obligatoria. ¿No se preguntan ustedes por qué no la aplicó? Porque no la paro. No, sí, la puede aplicar, porque si afecta al servicio, el Ministerio de Trabajo, que ahora está a cargo de SICA, podría haberlo aplicado. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué el gobierno no defiende a los usuarios que dice tanto defender? Porque esto pasó con el sindicato de camioneros, que en la última multa el Ministerio de Trabajo se la aplicó justamente por esto. Por asambleas que duraron tanto tiempo que terminaron siendo paros y después vino una multa, ¿no? Sí, pero no es multar. Acá hay que defender también al usuario y a los trabajadores. Pero usted dicta la conciliación obligatoria de un paro que no es un paro. ¿Sabés por qué? Este es el mismo gobierno que aumenta las tarifas y no se preocupa por el usuario. Es el mismo gobierno que aumenta la nafta y no se preocupa por los usuarios. El mismo gobierno que perjudica a los jubilados y no se preocupa por los jubilados. ¿Ustedes creen que se está preocupando por el transporte aéreo? Tampoco se preocupa. Es el mismo gobierno que hoy Macri salió a decir públicamente que no puede ser que el 95% de los argentinos subsiden una empresa como Aerolínea. El presidente de la Nación tiene que saber que Aerolínea no es una empresa privada como lo fue el Correo, que recibió, no pagó nunca al Canon, le debe 70 mil millones de pesos al Estado argentino y es la empresa del presidente. Entonces, ahí sí, el 95% de los argentinos o el 100% estamos pagándole algo que Macri no pagó. Es el mismo gobierno o es el mismo presidente que al grupo Macri en la década de los 80 le estatizaron la deuda privada y la hicieron pública y la pagamos todos los argentinos. Ahí no había problema con los argentinos, con los usuarios. No es el gobierno de la familia Macri, ¿no? Ahora Macri que renunció a la herencia. No, no, no sé cuántos años tenía en los 80, digo. No, no es por el escorreo de ahora. Él mismo se está autocondonando una deuda. Es que esa es una discusión que puede tener con Macri y su familia, pero me parece que lo que importa a la gente... No, porque Macri hoy salió a hablar de nosotros. No, no, presidente, pero vas allá de eso, lo que importa es, ustedes reclaman algo que en principio parece justo, que es, tenemos un acuerdo paritario que no se cumple... Bueno, es justo, no le pagaron el aumento de lo que correspondía en septiembre, ¿es así? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo le explican a la gente? Porque qué pasa, la gente dice, qué malo el gobierno que no le pagó esto. Pero qué malo los gremialistas que no tenemos nada que ver y nos dejaron a todos varados acá por una asamblea que dura 10 horas con total conciencia. ¿Y qué tenemos que hacernos? ¿A usted qué se le ocurre como periodista? Hagan un paro, llamen a un paro, organícenlo, anuncienlo y que la gente no sepa. Si hacemos un paro y no se soluciona el problema, ¿qué hacemos? Es un instrumento de no manejar a nosotros la estrategia sindical. No, yo ya sé, pero yo la gente termina. Ustedes manejen la estrategia acá de la conducción de este programa, que lo hacen bastante bien. Gracias. Y listo, cada uno que haga lo suyo. Lo que yo me pregunto es que el que está ausente acá es el gobierno argentino. Él está ausente. Y lo único que hace son medidas en contra de los usuarios. El gobierno dice, no se habían agotado todas las instancias de diálogo, ahora viene la paritaria. Es que si es un gobierno, hoy Macri dijo también, el presidente de la nación, que nos llamó al diálogo. Él primero tiene que hablar con la coalición de gobierno, que no habla nunca, con los radicales que están en el gobierno. Los mismos radicales salen públicamente así que no hablan. Y manejan la mesa chica. Pero sobre este tema no. Este gobierno diétero hace un año que no nos recibe a nosotros. Y es el ministro del área nuestra. Entonces el que no dialoga... ¿No los convoca? ¿No los llamas? No, porque en una reunión cuando presentó esta fracasada revolución de los aviones, porque hasta ahora ya lleva ocho aviones menos en la flota que había hasta el año pasado. Faltan dos de Elan, cuatro de Andes, devolvieron. Esos son pérdidas de puestos de trabajo, pérdidas de oferta de cada una de las empresas y dos de aerolíneas que se van a devolver en los próximos meses. Entonces, cuando llama al diálogo, y en esa reunión Dietrich dijo que, y presentó con bombos y platillo una revolución de los aviones, le planteamos nosotros que iba a fracasar, que de hecho lo está haciendo, se ofendió, se fue y nunca más nos recibió. ¿Y con aerolíneas no tienen diálogo que tocas a la empresa? Sí, pero hubo una reunión hace dos viernes atrás, en el Ministerio de Transporte, donde la presidió Dietrich, estuvo el personal de Aerolíneas y recibió instrucciones de él, que fue esta, generar este conflicto para, no sé para qué. Porque la verdad, lo que sí creo, y estoy convencido, que como Dietrich defiende a Lange, al grupo Lange, no a Lange Argentina, porque Lange Argentina, cada de esas chicas más, defiende al grupo Lange, que es chileno, es más, lo elogió en Panamá públicamente a Cueto, que es uno de los vicepresidentes, le dieron un premio por haber ayudado a Lange, al grupo Lange. A él lo que le interesa es beneficiar al grupo Lange, beneficiar a las extranjeras, en perjuicio de Aerolíneas Argentinas Austral. Y el día de mañana, fíjense en Flybondi, que no cumple ninguna de las medidas de seguridad, quiere volar a Paraguay. Eso, no sé si es así. Es así. Vos fijate si en Flybondi, cuando llega un, no sé si volás por Flybondi, cuando llega algún destino, porque Dietrich no vuela, ni el presidente de la nación vuela por Flybondi, cuando llega un destino no hay un técnico abajo. ¿Y no hay un técnico por qué? Porque se lo están ahorrando. ¿En perjuicio de qué? De la seguridad. Entonces, como ninguno de los del gobierno vuelan por esa empresa, mandan a los usuarios con pasajes por ahora baratos, pero no van a todos los destinos tampoco. Porque van a los destinos que son rentables, y a los no rentables sigue siendo Aerolíneas Argentinas Austral. Ahora, una de las cosas que dice el gobierno es que en realidad parte de este conflicto tiene que ver con algunos derechos adquiridos por convenio de los gremios, que el gobierno está discutiendo, tratando de bajar para ahorrar costos. Franco Mercuriali tiene esa lista que hoy el gobierno difundió con estos derechos. Sí, a ver qué dice Ricardo Cirielli, en función de que usted recién planteó Cirielli como una industria y como trabajadores muy complicados. Ahora, los salarios que ha mostrado y algunos de los beneficios que tienen parece estar muy por encima de cualquier otro sector de la economía. Ahora usted si quiere lo responde. Pero estos son algunos datos. Por ejemplo, algo que quiere eliminar Aerolíneas Argentinas es eliminar los asientos de descanso que tienen los pilotos. Dicen que pierden cerca de un millón y medio de dólares por año porque tienen asientos en business que no los pueden vender a otros pasajeros porque los tienen los pilotos que no los utilizan. Otro dato tiene que ver, pasemos a la siguiente, con los beneficios para... Esto no es que lo quieran cambiar, pero bueno, sostienen que son beneficios que tienen los pilotos, la posibilidad de viajar, tanto él como su familia, para sus vacaciones en business. Y me contaban el ejemplo de un piloto que tiene muchos hijos, o sea que es un grupo familiar de 10 personas que todos los años puede viajar en business a cualquier lugar del mundo que viaje a Aerolíneas Argentinas. Hay otro beneficio que tiene que ver con las postas en... Ah, bueno, esto es de los cumpleaños, que también es... No sé cuál será igual el costo, pero hablan de que tienen, digamos, día libre, la fecha de su cumpleaños y también el día posterior a su cumpleaños, ¿no? Como beneficio. Ah, feliz, feliz no cumpleaños. Sí, y después las postas en Roma, ¿no? Que ya habían tenido complicaciones con Australia y se terminó cerrando el vuelo a Sidney justamente por eso, porque se quedaban una semana en Sidney los pilotos por cuestiones gremiales. Bueno, en Roma pasa algo parecido, dicen que se quedan tres noches y que las demás Aerolíneas lo hacen por menos tiempo. Y hablan de que Aerolíneas Argentinas tiene 30 habitaciones todo el año alquiladas en la ciudad de Roma justamente para hospedar a toda la tripulación, porque no solamente los pilotos, sino que toda la tripulación se queda tres noches en Roma. Esto pasaba en Sidney, se quedaban una semana por el tema del uso horario y demás y terminaron cerrando el vuelo directamente a Sidney. Le pregunto a Sirieli por estas cuestiones y por esto que le marcaba yo, Sirieli, que ustedes hicieron hoy un paro brutal, dejaron 30.000 personas, cancelaron 257 vuelos y la verdad es que es un sector que a pesar de tener 200 millones de dólares de pérdida tienen salarios muy por encima de lo que es el sector público, ¿no? Con pilotos que en algunos casos ganan hasta 400.000 pesos. Entonces. Primero, es un sindicato como los pilotos, son derechos adquiridos. Cualquiera de ustedes cuando viaja en turista, llega un vuelo de 12, 13 horas, llega cansado y yo quiero que el que me está llevando adelante, y quiero que ustedes también, descanse para seguir volando y que sea un vuelo seguro. No lo pondría al piloto castigado volando durmiendo parado o sentado paradito en el gale. Yo creo que él corresponde que estén ahí, que tenga su descanso. El que escribió eso, que fueron algunos de esta actual gestión, no sé, creerán que es por envidia, porque ellos capaz que habrán viajado en turista y cree que es malo que un piloto viaje en business. Yo creo que si tienen eso, primero es porque el tipo de flota no tiene lugar para descanso de ellos, porque por lo general los aviones más modernos tienen un lugar para descanso de los pilotos, que es una pequeña cama donde ellos van ahí, se van turnando. Como no lo hay en algunos aviones, tienen que viajar en un asiento de business. Pero eso no es ningún delito, no es tan caro, porque no es el criterio que saquen la cuenta cuánto gasta cada trabajador, trabajemos como esclavos gratis, que quizás es lo que pretende el gobierno, entonces vamos a ahorrar mucha más plata. Yo lo que digo, que el tema de discusión no es el convenio. Hoy lo metieron porque es inexplicable que un acta firmada hace un año no la quieran cumplir. Es inexplicable también que nos sentamos hace una semana atrás con la empresa y nos dijo que los próximos meses los va a congelar el salario y que recién posiblemente en el verano del 2019 es la del año que viene. Es decir, no nos pagan la que pasó y no nos quieren pagar la que viene. ¿No quedó impago solamente un mes de la que pasó? Es de la que pasó un mes. Y nos falta discutir la de octubre en adelante. ¿Y cuándo es la fecha que está pautada para reabrir esa paritaria? En septiembre fue. Ya veníamos discutiendo de septiembre. Mientras nos sentamos en una reunión a discutir la inflación que viene, nos negaron la que pasó, que fue el último mes, que fue un 6,5%. ¿Cuánto fue, suponiendo que les hubieran pagado septiembre? ¿Cuánto fue? Si hubieran pagado septiembre en el año da cerca del 40%. Como no lo pagaron, está en el 35, 36%. Es lo que recibimos en un año. Y la inflación superó el 40%, así que estamos por debajo de la inflación. Bueno, pero dentro de las paritarias que se fueron cerrando... Bueno, pero eso es una habilidad quizás nuestra, que tuvimos en negociar bien. Y la cláusula gatillo la propuso el Estado argentino, este gobierno, no nosotros. Sí. Lo que dice el Ministerio de Trabajo es que ahora que venía la discusión paritaria, se iba a abrir y que le iban a tratar como siempre. Sí, pero no lo hicieron. No nos pagaron. ¿Qué confianza tenés vos en alguien que vas a discutir hacia adelante y no te cumple con lo que pasó? Eso. Entonces yo lo que digo es que hay que mirar más allá. El gobierno abrió los cielos, permite que ingresen empresas extranjeras de capitales sospechosos y hasta desconocidos, como el caso Flybondi. Se dice que es de Quintana, se dice que es de alguna empresa, algunos dicen que son de algunos narcos que están lavando plata. No se sabe. Entonces el gobierno... Yo le pregunté un día a Dietrich y me dijo que no sabía. Yo estuve sentado en la subsecretaría de transporte de recomercial y no podía no saber quiénes eran los capitales que estaban detrás. Así que el ministro sabe. Y si no lo cuenta es porque alguien que no se puede decir, o es del gobierno o es alguien sospechoso o que trabaja en algo ilegal, que él no lo pueda decir. Porque no se sabe cómo, de dónde viene el dinero. Ahora es un dueño, ¿no? Todo es su dueño, ¿dónde están los capitales? Porque lo único que conocemos es a uno, Cook, que aparece él y que anda con un perro por todos lados y no conocemos a nadie más. Entonces lo que exigimos nosotros es que el gobierno primero se insere la política del transporte de recomercial, que la discuta el Congreso de la Nación, que cuando habla de diálogo que lo practique. Y que a los trabajadores, que somos parte de la solución, nos deje participar. Porque muestran también cuánto gana un trabajador, porque hoy lo dieron a difundir. Y yo le pedí por nota a Malvido para que me diga cuánto fuera de convenio hay, qué trabajo hacen y cuánto gana cada uno. Nunca me contestó. Y si lo ocultan, ¿por qué? Porque son salarios públicos. Así como dijo acá el periodista recién en el informe, que por qué nosotros ganamos tanto, que estamos por encima de la media. Que pregunten también ustedes, y como buenos periodistas, principalmente ustedes dos, que averigüen cuánto fuera de convenio hay y cuánto gana cada uno de esos. Porque son los más improductivos de la compañía. Y muchos quedaron del gobierno anterior, muchos metieron este gobierno, y ahí también se está bajando. No hay plan de negocios. Le hago la última pregunta. Usted discutió, denunció a Ricardo Jaime, fue funcionario, se fue. Hoy, de alguna manera, ¿no quedaron corridos por el gremio de los pilotos de Viro, que es del kirchnerismo y de Moyano? ¿A qué te referís corrido? Y, bueno, con esta asamblea, que tenía que ver tal vez más con cuestiones de los pilotos. No, el salero no se lo pagaron a ninguno de los 12.000 trabajadores. No, no, esto es un problema de todos los trabajadores de la línea de sede austral de todo el país. No es de un colectivo nada más. Le pegan a los pilotos, los critican a los pilotos, porque seguro que son los que más ganan. Y considero que está bien que ganen bien. Como ustedes, capaz que van ascendiendo dentro del canal y van ganando más. No van a ganar como un cadete. Entonces, cada uno está bien con lo que gana. Y el problema de discusión no está en lo que ganamos. Porque hacemos un trabajo profesional, somos dedicación exclusiva, y cuidamos la vida de los pasajeros. La vida de todos ustedes y todos los que suben arriba de un avión. Y eso lo tienen que tener en cuenta no solo ustedes como usuarios, sino también el gobierno, que es el máximo responsable. Porque si no Dietrich va a terminar al lado de Jaime. Y ya se lo hemos dicho varias veces. Fuerte. Gracias, Ricardo. Vamos a hablar. Recién cuando empezamos decíamos ni por tierra ni por aire, que no se puede transitar. Es cada vez más dificultoso, ¿no? Está siempre esa famosa colisión de derechos, que es el que está protestando y el que está circulando. Esto vale para la tierra, vale para el aire. Y estamos en comunicación con Mariano Borinsky, juez de casación, pero además es el presidente de la comisión que escribió el proyecto de reforma del Código Penal que va a llegar, parece finalmente, este mes al Congreso y que tiene legislación pensada específica sobre estos conflictos, ¿no? Borinsky, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, bueno, también víctima como otras 30.000 personas en todo el país, aquí en San Juan, que hemos venido a presentar el Código Penal. Y bueno, ante esta situación, así que varados, si Dios quiere, mañana poder volver a mi hogar, a mi trabajo y volver a juntarme con mi familia. Si estuviera, perdón, si estuviera en práctica el nuevo Código Penal, ¿usted se hubiese quedado varado en San Juan? A ver, el derecho penal no va a dar solución a conflictos gremiales y de este tipo como estamos analizando. Lo importante del Código Penal es que a largo plazo dé solución a los intereses fundamentales de la sociedad que tienen que ver con la libre circulación por las calles, de poder ejercer todos sus derechos constitucionales, el derecho a peticionar ante las autoridades, pero al mismo tiempo de poder ir a trabajar, de poder llevar los hijos al colegio de uno. En definitiva, poder respetar los derechos de todos. Y eso es lo que en definitiva ha tratado de recetar este nuevo Código Penal que, por ejemplo, cuando se trate de un medio de transporte privado, es necesario pedir autorización a justamente la autoridad pública, manteniendo de alguna forma lo que venía estableciendo un Código Penal, que tengamos en cuenta que tiene 100 años en la Argentina. El Código Penal actual es de 1921. Recién lo escuchaba, porque son estos conflictos que muchas veces desde la teoría penal se piensan soluciones, pero después la práctica es más difícil. Usted recién lo que decía era no es que no se puede protestar más, sino que una medida de este tipo que deja sin avión a 30.000 personas, uno de hecho fue usted hoy, requeriría que antes de llevarla adelante le informe a las autoridades del Estado. Ahora, supongamos que hay un nuevo Código, se aprueba, rige esta norma. ¿Qué pasa si no lo avisan? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Corta todo y no avisaron nada. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo sigue el conflicto en ese caso? Si se entorpece un medio de transporte privado sin la autorización, el Código Penal va a establecer sanciones penales, tal como lo venía estableciendo ahora para los casos de entorpecer el movimiento de transporte público. A partir de ahora, si es que el Código Penal puede ser aprobado, va a haber una distinción. Si es de transporte público, es necesario garantizar las vías alternativas, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si se trata de un medio de transporte privado, tengamos en cuenta que el Código Aeronáutico y toda la legislación ha quedado condensada en este nuevo Código Penal. Han sido casi 900 leyes que se han incorporado al Código Penal. Toda la legislación va a estar sintetizada en este nuevo contrato con la sociedad que aspira a garantizar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos que habiten del sur argentino. Boric, última pregunta. ¿Qué va a pasar con los piquetes en la calle? Es un tema muy interesante porque también genera conflictividad el tema de los cortes. Lo que debe garantizarse siempre es la vía alternativa y como destaque precedentemente, si se trata de entorpecer la vía de un medio de transporte privado, es necesario la autorización estatal previa del organismo pertinente, sino está tipificado como delito en el Código Penal, de la misma forma que entorpecer en medio de transporte público. Este y otras tantas otras cuestiones fundamentales vinculadas con la inseguridad y vinculados con derechos constitucionales de todos los ciudadanos, van a estar tutelados y protegidos en el nuevo Código Penal argentino. Gracias, Borinsky. Buenas noches. Repetimos, es el proyecto que se elaboró, ya llevó un tiempo largo de elaboración, todavía no llegó al Congreso, tuvo varios intentos, finalmente parece que este mes se va a presentar al Congreso. Sí. Franco Mercuriali, recién Cirile cuestionó alguna cosa de la que dijo Franco, no sé si Franco quiere agregar algo. Se enojó con eso Cirielli, sí, pero en realidad se enojó con información que era pública, así que no, tampoco había mucho para enojarse, pero no sé si Franco quiere decir algo respecto. No, no, ya está, ya hablé con Cirielli fuera del aire. Bueno. Gracias. La información. Sí, vamos con información. Dos o tres temas. Por un lado, Felipe Solá, Facundo Moyano aparecieron hoy junto a Gioja, algo que se veía venir, pero ocurrió en el día de hoy, la mesa, digamos, de conducción política del PJ Nacional que maneja Gioja, ahora suma a Felipe Solá y también a Moyano dentro de lo que es el PJ kirchnerista. Algo que se veía venir, pero bueno, la novedad fue hoy con la foto de los tres. Por otro lado, vamos a contar lo que tiene que ver con el dato del bono, ¿sí? Porque, digamos, el gobierno está a punto de firmar el decreto que tiene que ver con un bono de 5.000 pesos que ya venimos contando. El sindicalismo levantaría el paro, pero en la UIA sostienen que no todas las empresas, hablan de 6 de cada 10 empresas, no estarían en condiciones de poder pagar el bono de 5.000 pesos. Con lo cual, bueno, veremos, el gobierno en principio está negociando también con un PCN para que no solamente sea obligado para los privados, sino que también los estatales se sumen al pago de este bono y las provincias, los gobernadores también están decidiendo si van a dar un bono remunerativo de 5.000 pesos a fin de año o no remunerativo. Veremos si lo incorporan o no al salario este bono de fin de año. Y por último, hoy se confirmó finalmente el día 14 de noviembre va a ser la fecha en la cual se va a tratar en el recinto el presupuesto 2019. El gobierno cree tener los votos suficientes de los senadores habla de tener por lo menos 40 votos para poder aprobar el presupuesto del año que viene justamente antes de que se inicie el G20 en Buenos Aires. Bueno. Está Yamin Santoro, legislador de la ciudad porque hoy se votó en la legislatura que los micros que llevan gente a los actos no puedan hacerlo más. ¿Es así, Santoro? Sí, todavía el legislador no, te hago esa corrección. Ah, perdón. Lo que hoy se sancionó en la legislatura porteña justamente es una ley que lo que busca es mejorar el tema del ordenamiento del tránsito en la ciudad de Buenos Aires y particularmente con lo que tiene que ver con colectivos escolares que transporten a personas, por ejemplo, a manifestaciones que sumado a las multas que ya tenían que pagar que hoy ascienden aproximadamente hasta 200 mil pesos existe la posibilidad que le suspendan la habilitación o el carnet de conducir al conductor y que esto llegue hasta cinco años si la falta es grave. Así que se le ha sumado al gobierno. Perdón, si lo entiendo bien. O sea, el transporte escolar que aparezca en una movilización, que tenga además deudas de algún tipo de patente o lo que sea y aparece en una movilización transportando gente a la marcha, llevando chicos a la escuela, ¿ese es el que tendría una multa? Claro, ahí lo que hay que entender es que la habilitación que tienes específicamente para transporte de chicos no para transportar manifestantes o barrabrabas o lo que sea así que cualquier digamos transporte que esté realizando un accionar por fuera de la habilitación específica que tenga va a recibir estas sanciones que van de multas hasta la inhabilitación tanto del conductor como del vehículo afectado así que es una norma bastante potente que le da al gobierno la facultad de ordenar el tránsito más allá de otros temas que han quedado incluidos en la norma como la persecución a los choferes de Uber. A ver Santoro pero un microescolar ¿podría tener la habilitación para llevar manifestantes a una marcha? No, de hecho no hay una habilitación que permita ese tipo o por lo menos de transporte escolar que permita ese tipo de transportes así que cualquiera que sea agarrado en infracción va a ser pausible de una sanción hasta hoy el gobierno en principio solo tenía la facultad de asignarle una multa con esta serie de herramientas aumentan las facultades que tiene la administración para poder sancionar a aquellas personas que cometan infracciones en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Santoro, la mayoría de los micros o muchas manifestaciones vienen de la provincia de Buenos Aires de intendencias incluso de provincias. O sea, las patentes son autos que tienen jurisdicción fuera de la ciudad no tienen son en términos generales son bien todos de provincia. Sí, de cualquier manera más allá de que sean habilitadas en otro distrito esa habilitación tiene una finalidad específica en general con las habilitaciones locales tiene restringido de dónde a dónde puede brindar un servicio y en general no hay habilitaciones de micros escolares que tengan facultades interjurisdiccionales mucho menos para transportar barra bravas o lo que fuera. O sea que en ese sentido no va a haber grandes diferencias de si se trata de transporte local o no en cuanto a las multas sí en relación a la sanción administrativa que ahí habrá que ver cómo se va generando los convenios correspondientes con la provincia de Buenos Aires para extender la sanción administrativa en esos casos. ¿Y por qué alguien que tiene un micro de transporte escolar se cumple con todo y quiere usarlo para otra cosa no podría llevar por ejemplo supongamos que sean amigos a una marcha a la que ellos estén de acuerdo? Bueno, es una excelente pregunta ahí la verdad que algunos tienen un criterio más restrictivo diciendo que la habilitación sobre todo de este tipo de transportes que ponen en peligro de alguna manera a los terceros transportados o demás tienen que circunscribirse y acotarse al propósito para el cual funcionan tengamos en cuenta también que las pólizas de seguro no cubren casos que sean por fuera de la habilitación específica que tengan así que me animaría a decir que el problema tiene más que ver con esto que los terceros que se transporten no cuentan con la tutela del seguro y por ende genera un problema para los terceros y para el conductor y para el dueño que por esta cuestión que vos planteás que tiene que ver con el uso legítimo de la propiedad privada ahí hay una colisión de derechos ahí alguno quizás más liberal puede considerar que deben tener el derecho de hacerlo otros no de cualquier manera el proyecto que se sancionó no solamente con el transporte escolar sino con otros tipos de transporte tiene una visión muy restrictiva muy prohibicionista muchas gracias Santoro gracias que tengan buenas noches gracias también Santoro contando dirigente de Cambiemos es mucho legislador nos equivocamos vamos a hablar de colectivos y de camiones si mucha plata trenes camiones 87 millones de negocios de buenos negocios lo veníamos prometiendo desde el lunes 87 millones de pesos vamos a contar ahora después la pausada después la tanda de choferes de camiones un entreprener un entreprener de colectivos de transporte de carga después de la tanda yo quiero saber a qué hora se despertará el demonio yo quiero saber en qué momento atacar al insomnio te estaba escuchando si mañana va a haber una reunión de la CGT con todos los secretarios generales van al paro yo no van al paro no van al paro no van al paro que viste que el gobierno necesitaba muchísimo que no vayan al paro justo ahí en el G20 todo acá es pedir ahora porque todo lo que pedían puede ser conseguido ¿no? a pesar de lo que le gustaría a Moyano no van al paro se va a anunciar oficialmente mañana ya hoy hizo declaraciones no va a haber paro de 36 horas era mucho un paro de 36 horas a mí me parecía un poco fuerte pero no va a haber ningún paro o va a haber un paro de 24 horas no va a haber un paro por ahora por ahora pero antes del G20 no 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 esto es todo pre post G20 bono por eso bono ayuda mucho y están discutiendo alguna cuestión que tiene que ver con jubilados ah mira bueno hablábamos de Moyano te vamos a contar esto como el gremio de Pablo Moyano y de Hugo Moyano ¿sabes cuánto gastó en facturas que dicen micro para actos? ¿para quién? ¿para actos? ¿micros eran transporte escolar? ¿o era micro? no 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 era una sola persona que además los cobró esto está en un informe no me dejan hablar me están censurando me están tocando la bocina es un informe que hizo para Nicolás están ¿es bueno o mal negocio llevar a gente del sindicato de camioneros a una movilización? recontra bueno según por lo menos para un entrepreneur según por lo menos un informe de la unidad de información financiera de Mariano Federice que consta en todas las causas que se están investigando sobre el sindicato de camioneros sobre los Moyano sobre independiente a ver es increíble esto contame ya primero la primera persona que nombró a una empresa que se llama Martín Tours fue Bebote Álvarez de quien es Martín Tours de algún señor que se llama Martín se debe llamar no 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 Eduardo Ricardo López a ver único cliente sindicato y mutual de camioneros vos decís que Martín Servicios ¿cómo se llamaba? Martín Tours Martín Tours se abrió se registró como prestador de servicios de transporte y solo lo contrató hasta ahora la mutual de camioneros sindicato entonces le debe estar yendo mal porque con un solo cliente no incluso como vas a ver ahora en un principio ni siquiera se sabe si tenía por lo menos un bondi propio la facturación de este señor en el 2013 era de 3 millones de pesos lo empieza a contratar camioneros y pasa a ser en el 2017 de 87 millones de pesos y ¿por qué esto es importante? porque ¿paga camioneros para llevar gente a los actos? si está en la factura del señor López ¿paga camioneros? el señor Sino es un delito ¿no? no pero fíjate lo que dicen las facturas algunas muchísimas es un trabajo muy serio de la UIF que está en todas las causas judiciales de Lomo Llano 6 micros Sky a Wilde ¿sabes qué es Sky? no Club Atlético Independiente ah también claro entonces ¿quién pagaba? ¿y no paga camioneros? ahí sí se está poniendo complicado bueno pero eso es otra cosa presidente y vice del sindicato independiente son bueno pero que lo paguen con la plata independiente no con la de camioneros no es todo lo mismo actos había otra factura ¿no? de un acto de micros en alquiler para acto del primero de marzo del 2017 decía también que fue una marcha que efectivamente fue ese día 5 millones 150 lucas no hay omnibus a nombre del señor Eduardo López tenemos dos opciones o que los renta o que lo puso a nombre de otro ¿no? claro la UIF obviamente investigó esto algunos están en leasing entonces están a nombre de otra persona parece que un bondi tendría tendría ¿un bondi? sí igual sale un billete cobró 20 millones de pesos en efectivo que retiró el PIC de 20 millones se llevó en efectivo sí como 21 millones en realidad y esto es un movimiento sospechoso esto generó un reporte en general porque no se sabe además a dónde fueron y no si se llevó en efectivo no lo pueden seguir claro facturaba 3 facturó 87 se llevó 20 no y esto es lo que más llama la atención ¿qué pasa con Martín Tour? Nacional Tour se llama la empresa ¿no? Martín Tour me dice sí bueno también otro nombre está bien de golpe el señor López parece haber estado muy agradecido por los servicios que le brindó a camioneros pasás de 3 millones 87 millones de facturación con un solo cliente seguro que está agradecido por lo menos le mandó para Navidad una caja una caja navideña no se puede descartar dice la UIF que parte de los 87 palos que cobró hayan vuelto a camioneros ¿por qué? porque hay un análisis del resto de otros 4 cheques que en total dan 800 mil pesos sí los libró López sí ¿a quién? a Club Atlético Social y Deportivo Camioneros ¿les regaló? ¿4 cheques de cuánto? ¿de 80 mil? 800 mil ¿800 mil? no, no está Diego Leuco a ver a Diego Leuco que yo vi en la promo de ya somos grandes ya no somos ya somos grandes que iban a hablar también de los negocios de Moyano así es exactamente tenemos información similar con Nico obviamente Nico estaba investigando estábamos nosotros también es todo cierto lo que está contando Nico es muy impactante este dato que daba esta investigación de la UIF que como decía consta también las diferentes causas judiciales vamos a profundizar sobre este tema también en un ratito hay una cantidad de información es tan impresionante con esa plata además ahora te lo vamos a contar bien con esa plata de los trabajadores Moyano paga los micros para las manifestaciones de la 9 de julio y también esa plata de los trabajadores de los camioneros de los afiliados al gremio se usa para actividades de independiente o sea que los afiliados a camioneros tienen que pagar actividades sociales del club atético independiente eso de mínima eso de mínima si Hugo y Pablo son secretario general y del gremio y de independiente queda todo en familia lo manejan como si fueran empresas familiares eso pasa digamos en toda la trama de corrupción del clan Moyano vos tenés lo mismo con respecto a Liliana Zulet y las empresas de alimentación de logística de equipamiento de ropa y ahora pasa lo mismo con independiente logística administración salud también la comida las viandas de los trabajadores los uniformes de los trabajadores queda todo en familia y Moyano lo reconoce públicamente exacto increíble pero bueno y tienen también a Daniel Haddad hoy no exactamente está Daniel Haddad aquí sentado en el estudio vamos a conversar largo con Daniel Haddad hay muchas cosas para conversar con él le agradecemos que haya venido no sé si ha estado alguna vez en el canal así que es por supuesto una deferencia que agradecemos y Fernando Iglesias también para analizar un poco esto Moyano las mafias hoy la legislatura debatió un proyecto para multar a estos micros que van a la 9 de julio y interrumpen el tránsito es un gran tema un gran tema y yo quiero saber de la carta del Papa ¿podemos saber algo de esa carta? el responsable de eso es el señor Santiago Fioriti que hace 3 jueves que viene anticipando los movimientos del Papa Francisco vinculados directamente a la política doméstica al corazón de los movimientos sociales de la familia Moyano hoy está la prueba irrefutable de puño y letra del Papa con esa letra tan particular que tiene Francisco la prueba irrefutable de la banca que tiene Juan Grabois por su relación con Francisco ¿no podemos ver un poquito algo o nada? a ver démosle un poquito a los compañeros tenemos ahí por ahí estamos pidiendo algo y los estamos matando pero algún poquito a ver por ahí acá hay un pedacito de la carta a ver si se me dice el día pero estoy muy curiosa de verdad uy mirá es la letra de puño y letra puño y letra entera no me piste que a veces el Papa manda bendiciones o alguna cosa y es una carta escrita en computadora o en algún medio electrónico y llega la firma nada más del Papa claro en este caso es de punta a punta entera desde querido hasta el punto final escrita de ley Grabois así que en un ratito la revelamos entera y completa prueba el vínculo del Papa con Grabois y lo metido que está Francisco en la política doméstica argentina grande Diego y obviamente también esperamos la entrevista con Daniel Haddad bueno muchas gracias amigos gran programa como siempre adiós le doy a ustedes la bienvenida entonces